Buenos días María Alejandra, ¿cómo estás? Aquí estamos Elías y yo esperándote con mucho cariño, oyendo tu, para oír tu sección del día de hoy. Buenos días Ibai, de verdad que es un gusto escucharlos a ambos. Qué bueno. Mira María Alejandra, hoy vamos a hablar, bueno, queríamos aprovechar tu presencia para hacerte una consulta relativo a un caso que nos llegó temprano y también para conversar sobre el tema que ya habíamos producido, que es el tema de las demandas, de las demandas a la comunidad de copropietarios y acerca de quién debe ser la persona que representa a la comunidad, a quién debemos citar legalmente, ¿no? Si tú quieres empezamos con esta pregunta y posteriormente te hacemos la consulta, que es la consulta de refilón, ¿no? La subsidiaria. Te voy a decir algo, Ibai, de todas consultas enero horario. ¿Cómo no? Claro que sí, aquí tenemos café negro de más, sin azúcar. Eso es suficiente. Con eso me voy portando. Fíjate, cuando se cita a un propietario en nombre de la comunidad, obviamente que la práctica de la situación es ilegal, porque nos tenemos que remitir a la ley de propiedad horizontal en el artículo 20, literal E. Se dice que la administradora gestirá la representación de la comunidad en juicio. Por tanto, ¿a quién debo citar? Debo citar a la administradora del condominio en representación de la comunidad de propietarios. Ella es la que debe, el administrador o el administrador es el que debe de comparecer para esta citación. Y ella es la que debe de contestar la demanda en nombre, en nombre de la comunidad, es la mandataria de la comunidad. Entonces, que un propietario sea citado, obviamente la citación es válida. Y si se da el juicio con ese vicio profundo, con ese vicio de nulidad absoluta, pues obviamente que el juicio no va a surtir los efectos que busca el demandado. Entonces, es muy importante tener ese punto en claro. Mira, estamos hablando con la doctora María Alejandra Parra, especialista en derecho condominial y además en la práctica, el litigio, que es una de las cosas más importantes. Fíjate que una duda que yo tengo es acerca, y por favor me encantaría que nos las aclarara, si se cita a todos o parte de la Junta de Condominio, sabiendo esto que tú nos dices que no la representa y no compromete el patrimonio ni las decisiones de la comunidad, ellos deberían adicionalmente ir y contestar y posteriormente ir el administrador. No se incurriría en el vicio de la confesión ficta de esto. O sea, ¿cuál sería la defensa? Porque ahí hay algunos criterios que dicen que la Junta debe contestar y decir que no le corresponde y también el administrador presentarse y hacer la contestación al fondo, ¿no? Claro, fíjate. ¿Cuál es tu criterio? El propietario debería, o la Junta de Condominio debería presentarse y alegar la falta de cualidad, que es una de las cuestiones previas que están establecidas en el Código de Procedimiento Civil. Entonces, alegas allí la falta de cualidad y en ese caso el tribunal, si la declara con lugar o al declararla con lugar, debe proceder a citar al administrador. Hay muchas maneras de ejercer la defensa en este caso, pero una de las estrategias pudiera ser esa. Claro, pero es como una estrategia dilatoria, ¿no? No resuelve el problema en general. No, no nos resuelve el problema en general, pero el juez es el director del proceso. El juez debe velar porque se cumplan todos los extremos de ley. Entonces, si yo voy y le digo al juez, mire, ciudadano juez, yo soy un propietario, me citaron a mí para que se libre la compulsa y la boleta de situación, entonces yo, María Alejandra Parra, en mi caso, debo aparecer como parte de ese juicio. Entonces, yo pudiera comparecer y decir, mire, yo no soy parte del juicio porque yo soy un propietario, yo no tengo la cualidad, tienes que citar a mi administrador, que mi administrador es XXX, y está domiciliado en tal lugar. Y consignar el acta de asamblea donde tienen el nombramiento. Mira, María Alejandra, aprovechando que Elías va a pagar con bastante café negro, con mucho azúcar para ti, sin azúcar para él. Queríamos tu opinión y tus recomendaciones para una vecina que escribió indicando que en su comunidad están cobrando intereses moratorios superiores al establecido legalmente y que lo aprobaron en asamblea, inclusive, creo que es el 30 o 40% de interés moratorio mensual que están cobrando, así textualmente, por interés moratorio. Y ella quería saber qué hacer, porque ella no puede ser cómplice o partícipe de una decisión como esta absolutamente ilegal. Y nos gustaría saber cuáles son tus recomendaciones o qué otras alternativas pudiera tener esa comunidad para no incurrir en cobrar un interés legal, sino protegerse de alguna manera del embate de la inflación, porque eso es justamente lo que quisiera toda comunidad poder hacer. Claro, fíjate algo. A veces cuando las juntas de condominio hacen estas propuestas y uno responde, pareciera que uno está a favor del moroso y lo está defendiendo. Pero, fíjate, no podemos violar la ley. Ciertamente los morosos causan un empobrecimiento del patrimonio de la comunidad y eso se visualiza en el deterioro de las áreas comunes, porque tú no vas a tener los recursos suficientes para afrontar el mantenimiento, reparaciones menores o mayores de un condominio, obviamente todo se va deteriorando. Pero no podemos por eso ir contra la ley. Hay un amigo mío muy famoso que dice que si en el condominio, en la asamblea, aprueban cortarle un dedo pequeño de la mano a una persona y todo el 100% dice, sí, está bien, eso es constitucional, eso es legal, así lo haya aprobado el 100% de la comunidad, obviamente la respuesta es no. Entonces tenemos que apegarnos a las disposiciones legales que existen. Es importante conocer que el Código Civil establece tres tipos de intereses. El interés legal, que es el 3% anual, el interés convencional, que es el 12% anual, es decir, el 1% mensual, y el interés judicial. Ahora bien, nosotros pudiéramos establecer por asamblea de propietarios el 12% anual. Eso es lo máximo que podamos cobrar. Que no justifica, que no compensa, que realmente no hay un restarcimiento de los daños y perjuicios que está causando la morosidad, es cierto, pero eso es lo que se establece en la disposición legal. Ahora, al caso que nos compete, si esto fue aprobado por la asamblea, los propietarios o aquellas personas que saben que están siendo lesionados los derechos, tienen un mes para hacer la impugnación de ese acuerdo de propietarios. Si ya se le ocurrió el mes y aquella persona que sienta que se le están vulnerando sus derechos, puede ir al tribunal y hacer una oferta real de pago. Es decir, yo voy a pagar los gastos comunes, ordinarios u extraordinarios, que están apegados a derechos y dejo por fuera el concepto referido a intereses excesivos. Eso posteriormente también puede ser objeto de una denuncia ante la SUNDEP porque evidentemente estamos en presencia del delito de usura. Mira, María Alejandra, respecto a las respuestas que diste de la persona que debe presentarse en juicio, en representación de la comunidad, nos hacen llegar en este mismo momento otra pregunta. ¿Qué pasa si al momento de la situación no existe administradora en el condominio? Si es legal que la Junta de Condominios se presente en representación de la comunidad. Claro, si hay una autogestión, hay alguien que está administrando el condominio. Entonces, esa persona es la que va a ejercer la representación en nombre de la comunidad porque la ley dice el administrador. El administrador no necesariamente tiene que ser una persona jurídica, puede ser una persona natural que esté designada por asamblea y acompañado en contrato de administración donde él pueda demostrar o esa persona pueda demostrar la cualidad que tiene como administrador. Ok, perfecto, María Alejandra. Bueno, como siempre agradecidos con tu buena disposición de colaborar con todos los vecinos en el esclarecimiento de estas dudas de temas que pudieran ser complicados para quienes no manejan las leyes pero que nos enseñan a tener un mejor criterio. Y sobre todo, cuando tenemos esta información, quienes no son abogados pueden dejarse guiar mejor por un abogado porque hay colegas que a lo mejor por la falta de experiencia en propiedad horizontal no lo tienen muy claro y los vecinos bien formados pueden ser un estupendo oleado en un juicio. Por eso, bueno, agradezco muchísimo estos espacios de labor y los espero. Y será hasta el próximo jueves, Mari. Agradecidos, María Alejandra. Elías, un gusto escucharte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!